Hola a todos, hoy nos encontramos en la costanera de Asunción. Primeramente pasamos por Vicar, ellos son representantes de Honda aquí en Paraguay y nos prestaron el Honda City en su versión Touring para poder conocerlo. Así que continúen con nosotros que lo vamos a conocer ahora mismo. Y el nuevo Honda City presenta un cambio generacional que con este cambio se vuelve un vehículo mucho más seguro. Y como lo hace con una nueva estructura, esta estructura se llama AC de aceros de alta resistencia y super alta resistencia. Como también la incorporación de 6 airbags, 6 bolsas de aire en todas las versiones. Control de atracción, control de estabilidad, distribución electrónica del frenado, control de descenso en pendiente. Como también el Honda Sensit que más tarde le vamos a estar contando de que se trata. Bueno y con todos estos elementos el Honda City adquiere las 5 estrellas en el ASEAN N-CAT que la homologa. Bueno y este nuevo motor tiene ahora un doble árbol de leva con apertura de tiempo variable. Eso quiere decir que es un vehículo con mucho mejor rendimiento como también con prestaciones. ¿Y qué lo hace un mejor motor? El desempeño y el rendimiento. El rendimiento en combustible es muchísimo más eficiente que la versión anterior. Si bien se mantiene el aspirado del motor, que continuamos prácticamente con la misma potencia, el rendimiento en combustible es muchísimo más eficiente. Bueno y en el Honda City ahora vamos a hablar del diseño que incorpora prácticamente el lenguaje que está unificando la marca con esta parrilla que se extiende de forma horizontal hacia los lados, por encima de los faros que incorpora el emblema de la marca. A un lado podemos encontrar luces ya hoy en día full LED que incorporan las luces diurnas como también las direccionales. Un poco más abajo nos encontramos con los antinieblas, los sensores de aparcamiento y aquí los radares de lo que serían el sistema del Honda City que también incorporan la cámara que está por el parabrisas. Y en la parte lateral nos encontramos con esta línea lateral, valga la redundancia, que inicia en la parte trasera del faro delantero y se extiende por toda la carrocería hasta la parte trasera. Nos encontramos con un retrovisor bitono, también en el retrovisor derecho nos encontramos con una cámara lateral que esto nos permite visualizar o eliminar los puntos ciegos con un solo botón. Un poco más abajo nos encontramos con una llanta en bitono de aro 16 con frenos a disco en la parte delantera, con radio de giro de 5.0, suspensión McPherson en la parte delantera y en la parte trasera tenemos barra de torsión. Acceso a confort en las plazas delanteras, retrovisores retráctiles y un poco más atrás nos encontramos con la antena, la antena con un diseño de aleta tiburón que ya es característico de la marca y en varios otros modelos. Bueno y vamos un poco más para atrás, primeramente nos encontramos con el parabrisas trasero que ya incorpora desembañadores eléctricos, una tercera luz de freno que va por la parte de adentro. Justamente hablando de la baulera nos encontramos con una baulera de 519 litros, bastante generosa para lo que es el segmento. Estas luces traseras ya con tecnología LED, en esta versión con esta nueva generación se hizo un cambio total en la parte de iluminación que también aporta un índice de seguridad. Nos encontramos con los sensores de aparcamiento y la cámara retroceso. Bueno la apertura de la balijera se puede hacer de tres maneras, una desde la parte interior, otra con la llave y otra con el botón en la parte inferior. Bueno ya nos encontramos en el interior del nuevo Honda City, en su versión Touring. En este cambio de generación se puede notar a simple vista todos los cambios que realizó la marca para este modelo. Primeramente nos encontramos con encendido electrónico y al encender el vehículo nos damos cuenta que la pantalla es una combinación de lo digital con lo analógico. En la parte izquierda nos encontramos con toda la información de la computadora a bordo como también las asistencias de conducción que nos ofrece el nuevo Honda City. Bueno y primeramente nos encontramos con un volante multifunción con muchísima muchísima información como para digerir antes de emprender el viaje. Primeramente a la parte derecha nos encontramos con todo el sistema de multimedia y de infotretenimiento como también para atender el teléfono y el control de voz. El infotretenimiento está enlazado a una pantalla táctil compatible con Apple CarPlay y Android Auto. En la parte derecha del volante nos encontramos con todo lo que sería el control de velocidad crucero, control de velocidad adaptativo como también el Honda Sunset. Un volante totalmente circular forrado en cuero, totalmente forrado en cuero y por la parte de atrás nos encontramos con las levas a la hora de pasar a modo Sport. Justamente hablando de los modos nos encontramos que aquí encontramos el botón de modo Eco que es lo más recomendable para utilizarlo en ciudad. Es mucho más eficiente con el combustible pero a la hora de salir a la ruta es mejor desactivar eso como para tener mejor rendimiento para un rebase o para mayor aceleración. Bueno y con este cambio generacional recibimos muchísimas mejoras. Primeramente en todo lo que tiene que ver con el tablero, la parte central nos encontramos con plásticos duros pero de muy buena calidad. La calidad se siente al tacto que es de muy buena calidad. Obviamente las salidas de aire acondicionado también son mucho más grandes, hacen que el City se pueda enfriar mucho más rápido. Bueno y nos encontramos justamente con el aire acondicionado que es totalmente digital como lo podemos ver aquí. Inclusive tiene estas lucecitas que me agradan mucho que cuando vos le pones más frío te marcan azul y cuando le pasas a temperaturas mayores pasa a ser roja. Algo que aporta a la estética del vehículo. Bueno y así como les comenté tenemos una pantalla de info de entretenimiento que es compatible con Android Auto, Apple CarPlay o en todo caso también Bluetooth o auxiliar. Algunos lugares de almacenamiento en la parte baja del tablero, dos conexiones de carga en la parte inferior como también una toma de 12 volt. El cambio en una palanca central que no cambió mucho. Esta parte de la consola sí cambió con este freno de mano, unos espacios más agradables y un apoyabrazo con una guantera bastante interesante. Bueno y en la parte de arriba nos encontramos con las dobles viseras, ambas con espejos de vanidad, las luces de cortesía que no son LED pero igual se agradece que estén ahí. Bueno y en la parte izquierda nos encontramos con lo que sería para poder activar y desactivar los sensores, el sonido de los sensores, el control de estabilidad que es algo que aporta muchísimo valor a la parte de seguridad. También como el regulador de las luces, la altura de las luces. Bueno y uno de los botones también que agregaron dentro de esta nueva versión es el que controla la retroiluminación del tablero. Muchas veces cuando viajamos y no tenemos la posibilidad de bajar la densidad de las luces, eso dificulta mucho a la hora del manejo. Bueno y el sistema Sunset, básicamente es el conjunto de las cosas para la asistencia al manejo. Por ejemplo nosotros podemos programar la distancia que querramos tener de un vehículo a otro, si es cercana, si es lejana. En el caso de que nosotros nos distraigamos, el vehículo va a detectar la proximidad que nosotros le programemos, entonces va a accionar una alarma o en todo caso en su defecto va a frenar el vehículo. ¿Cómo se programa esto? Le mantenemos apretado este botón y va a aparecer unas líneas en el tablero. Eso luego también tenemos aquí la velocidad crucero que podemos adaptar. Ahora por ejemplo estamos en 80 km por hora, vamos a bajar un poquito porque estamos en ciudad. Y la distancia que tenemos para un vehículo, la proximidad que tengamos para adelante está la distancia más larga. También aquí pudimos ver la alerta de carril porque me estaba saliendo de las rayas del carril que estaba manteniendo. Y tuve una leve inclinación del volante como para poder corregir eso. Bueno y con relación a la sensación de manejo se siente un auto muy muy cómodo para nuestras calles. Si bien las calles son muy accidentadas aquí en Asunción, el auto copia bien todas las imperfecciones y no se transmite eso al manejo. O sea está muy muy buena la parte de suspensión, está fantástica. Bueno el Honda City también cuenta con un sistema que se llama Linewatch que es propio de Honda. Que se encuentra aquí en este botón, en el botón del señalero. Presionando este botón directamente se activa la cámara que encontramos al lado derecho. ¿Eso para qué? Para poder dar paso a un ciclista o a un motokeiro. De esta manera también eliminamos el punto ciego y nos resguardamos de no causar algún tipo de accidente. Y también se puede activar activando el señalero hacia el lado derecho. En cuanto a tapizado nos encontramos con un tapizado en esta versión forrado totalmente en cuero. Muy cómodo, muy sólido, bastante agradable a la posición de manejo que uno adquiere. También tenemos asientos en cuero en la parte trasera con anclaje Isofit. Y los cinturones de tres puntas en las tres plazas, como también en las plazas delanteras. Bueno y como les comenté, este es un vehículo que recibió cinco estrellas en el ASEAN CAP. En cuanto a seguridad, como les dije, contamos como mínimo con seis airbags frontales, laterales y de cortina. Cinturones de tres puntas, control de tracción, control de estabilidad, control de descenso en pendiente. Como también todos los sistemas de frenado. Bueno y en la parte izquierda nos encontramos con este botón que es de la velocidad de crucero. Con la misma dimensión que el botón de encendido, inclusive con la misma posición. Pero es el control de velocidad de crucero adaptativo. Bueno y algo que hay que destacar en este Honda City son los espacios. De repente encontramos un asiento mucho más fino, bastante cómodo sí, pero mucho más fino. Eso hace que podamos ganar mucho espacio en rodillas en la parte del frente, así que nos vamos mucho más cómodos. Hablando de comodidad, también tenemos salida de aire acondicionado en la parte trasera, desde atrás de la consola. Como también tomas de 12 volt para poder conectar un cargador y que la gente de atrás vaya mucho más agradable. También el túnel de transmisión trasera está bastante reducido como para poder llevar un tercer pasajero en la parte central. También nos encontramos con un apoyabrazo con portavasos en la parte central de solamente ocupar uno o dos pasajeros. Bueno y como les comenté tenemos un motor totalmente nuevo de doble árbol de leva con apertura de tiempo variable de 1.5 litros de 4 cilindros de 119 caballos de fuerza y 107 libras de torque. Por todo este conjunto de cosas que el Honda City en su versión Touring, la que hoy tenemos aquí, hacen de dentro de su segmento una de las opciones más válidas para poder acceder a ella. Así que si quieren conocer pueden pasar a Vicar que se encuentra sobre la avenida Uceo de Ayala, kilómetro 4 y medio aproximadamente y pueden pasar a probar. Tienen unidad de test drive y financiación propia hasta 60 meses. ¡Gracias! ¡Gracias!